Y bueno, pues sin más paso a presentar a Marcela, para mí es un honor poder estar presentando a las personas de las que tanto he leído, tantos vídeos en YouTube he visto, entonces era como una gran responsabilidad hacerlo y también de alguna manera quería hacerlo de una manera diferente, porque al final los currículums de estas grandes mujeres son extensos y están al alcance de todas nosotras. Entonces también quería, bueno, haré una parte como un poco más oficial, pero luego también, bueno, me gustaría comentaros también para mí qué significa estar hoy aquí. Entonces Marcela Lagarde y de Los Ríos, antropóloga feminista mexicana, legisladora, ella ha tenido la posibilidad de hacernos familiar el término feminicidio, ella ha tenido la posibilidad de legislar en ese aspecto en México y ella ayer me decía, yo soy sobre todo antropóloga feminista, ¿no? Y sobre todo soy formadora, formadora de formadoras, ¿no? Me siento parte en una cadena que vamos cambiando, que vamos transformando esta realidad. Y también me dijiste en la comida, me acuerdo, me dijiste, apúntalo en tu diario, somos parte de un movimiento feminista que está cambiando la realidad, ¿no? Que está cambiando, que está transformando. Y ayer en la noche que llegaba cansada a casa, lo apunté, no en mi diario, pero lo apunté en un cuaderno, ¿no? Y creo que también por ahí, bueno, pues poder presentarte es también sentir que todas las personas que hoy aquí nos juntamos estamos cambiando nuestras realidades, no estamos cambiando nuestros centros educativos, estamos cambiando nuestros lugares de trabajo, estamos cambiando también nuestro ámbito personal, ¿no? Porque cuando hablamos de feminismo, hablamos de coeducación, es algo que, como tú bien decías también hace un rato, es algo que integramos en nuestra vida, en nuestro cuerpo y en nuestro alma, ¿no? Es algo que nos atraviesa y que así nos mostramos al mundo y a nuestra actividad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad de conocerte, de escucharte aquí en Bilbao y sin más, bueno, os dejo con ella, tiene un montón de libros. Yo cuando hice el máster de cooperación, el de género y feminismo para mí fue como bien inspirador, ¿no? Y luego el de para mis socias de la vida, ¿no? Entonces, desde ese ser socias de la vida, pues hoy todas y todos los que nos encontramos aquí somos socias y mi socia de la vida, Marcela, te dejo con la gran pregunta que te planteábamos y que aceptas de responder o ir por los retos de la escuela en la globalización, ¿no? ¿Qué papel tienen las escuelas para el cambio de sociedades de cultura de paz, sin violencia e igualitaria? Todo eso. Y para eso solo tienes una hora y media. Entonces, sin más, gracias, Ricasco. Bueno, pues, ¿sí? No. ¿Sí? ¿Escucharon la pregunta? Fue increíble. Es una pregunta con respuesta, o sea, cuando te señalan un tema sin decir que te lo están indicando, ¿no? Es un tema muy acotado. Bueno, el título es este. Fíjense, los retos de la escuela. Es la escuela el centro de interés de la pregunta. Los retos de la escuela, pero ya ubicados en ese proceso que hoy llamamos globalización. Pero más todavía, porque se plantea el papel de las escuelas, ahora ya son las escuelas en concreto, esas diversas de las que se ha hablado aquí, para el cambio hacia sociedades. O sea, de antemano se le está dando a las escuelas el papel de impulsora, un cambio o de formar parte de una concatenación de instancias que promueven ese cambio. Y para crear una cultura de paz, me parece que eso es muy importante. El cómo y el para qué queremos educar es fundamental. Y aquí lo que a mí me sintoniza con lo que no solamente resueno, sino que es el sentido de mi vida, es el tema de la cultura de paz. La cultura social de paz y sin violencia y además igualitaria. Claro, la pregunta está hecha así, como además sin violencia. Pero también creo que para todo el mundo es obvio, no podría haber instancias de paz que tuviesen, contuviesen violencia. No serían instancias de paz. Y me parece que esta finalmente o inicialmente es la contradicción que enfrentamos. Todas y todos nosotros, educadores en el mundo en que hay violencia, nos esforzamos por enfrentar esa violencia, pero no enfrentarla con algo externo, ajeno a los sujetos de la educación. Al contrario, se trata de integrar a las niñas, a los niños de cualquiera de los países nuestros, de nuestras regiones, en el mundo, del mundo, a ser parte de este proceso. O sea, eso es lo que le da el sentido a una cultura de paz contemporánea. Sus niñas, sus niños. Esos, ¿cuáles son sus condiciones frente a la violencia? ¿La violencia es externa a las escuelas? ¿O hay escuelas que reproducen la violencia? Y bueno, en América Latina voy a hablar de nosotras, de qué lado del mar aquí estoy, indicándoles a mis compañeras, de ese lado del mar, la educación fosilizada o la educación conservadora, reaccionaria, incluye la violencia como forma, como método de educación. Y eso es algo que gente como nosotras nos hemos propuesto. Eso es lo que queremos hacer, extirparle a las escuelas la violencia con la que enseñan, con la que educan, con la violencia, con la que forman a la gente que pasa por ahí, a la gente que es el objeto de nuestro trabajo. Y cómo va a ser que nos podemos crear una cultura de paz o sumarnos a una cultura de paz si los métodos educativos implican violencia. ¿Cómo va a ser eso si no incluimos a la escuela educadora como la instancia primera a la que tenemos que revisar? ¿Qué considerar para la coeducación, para la reeducación con sentido de paz? Y me parece que por lo menos yo desde ahí es de donde puedo hablar, desde donde ubico, como les decía ahora a mis compañeras, yo soy una educadora, la gente no me cree cuando me dicen, yo soy una educadora. Mi primer trabajo en la vida fue de educadora, de escuincles chiquititos, niñas y niños. En mi primera escuela yo volví a ser maestra en esa escuela, de la que yo salí en la primaria. Ese fue mi primer trabajo. Y he tenido muchos otros trabajos, pero un hilo conductor de mi experiencia profesional, pero sobre todo de mi identidad sentida, es la de ser educadora, pero ya el resto de la vida, de personas adultas. Yo reeduco a personas adultas, con todos ustedes, con todos quienes estamos esforzándonos en encontrar mecanismos para transmitir esas propuestas de la cultura de paz, esa propuesta de una convivencia que no esté reestructurada otra vez a partir de normas violentas, otra vez a partir de procedimientos violentos, de metodologías, de protocolos educativos violentos. y lograr que el trato, el trato en las escuelas sea un trato digno. Un trato digno. El tema de la dignidad la voy a mencionar varias veces, porque la dignidad es uno de los principios básicos de la cultura de paz. La cultura de paz no es cualquiera, y tampoco es la cultura de que no haya guerra. Es una cultura de construcción de una convivencia basada en nuevos principios, bueno, que ya no son tan nuevos, pero que tenemos que llevar a estos espacios para que la gente en estos espacios los haga suyos, o sumarnos ahí donde en procesos propios se está trabajando en ese sentido. La cultura de paz es una cultura de solidaridad. El principio político, social, organizativo, es la solidaridad. La solidaridad como una condición humana es aquella a la que estamos abocados a servir y trabajar para lograr. La solidaridad para crear el respeto a la dignidad humana de la que somos portadoras y portadores todas las personas, mujeres y hombres en este mundo. Pero es precisamente la dignidad la que es lastimada en la escuela. Es precisamente la dignidad de la persona la que se lastima, por ejemplo, en las aulas en las que no se respeta a las niñas y a los niños. Es su dignidad. Y su dignidad es la materia prima, el oro, el líquido, el polvo de estrellas para construir personas ciudadanas, ciudadanos capaces de construir ese mundo que queremos. Ese mundo de respeto a esa condición humana distinta a la que le apostamos en este proceso tan importante que ha acaparado a millones de personas en décadas y décadas en el mundo. Pero digamos que nosotros nos sumamos a las del siglo XX y el siglo XXI. Pero el siglo XX como resumen de lo previo a lo que ni siquiera a veces ya nos retenimos y que tiene que ver con el pensamiento ilustrado. Nuestra escuela es una escuela ilustrada. Tiene que serlo, porque si no está basada en los principios de la ilustración, pues lo que puede transmitir es la oscuridad y no aquello que permite a las personas desarrollar su creatividad, su capacidad de innovación, su capacidad de propuesta crítica, su capacidad de sumar y no destruir, su capacidad de aliarse, de ser socios, socias en un proyecto, en una propuesta de sociedad, ya no solo de escuela, sino de sociedad. La escuela nuestra, la que deslumbramos, no está sola y tampoco está aislada. Está inmersa en procesos distintos, institucionales, normativos que debemos tomar en cuenta. Porque a veces los propios principios de la escuela pueden no contribuir a la cultura de paz. Y otros principios de la escuela pueden ser verdaderamente condensaciones de este conjunto de propuestas para proteger, desarrollar, cuidar la condición humana de las personas, basada en su dignidad, en su integridad, que son valores fundamentales de la dimensión que hoy es la base de esta construcción y que son los derechos humanos. La filosofía política de esa escuela son los derechos humanos. Esta filosofía que se ha construido en la modernidad y que implica el reconocimiento de un conjunto de derechos cuyo goce sí contribuye a la construcción del respeto de la dignidad humana de esas personas. La dignidad, la integridad combinadas con las libertades permiten el desarrollo de las personas como sujetas de este proceso tan importante. La escuela, y puedo hablar de escuela desde el aula pequeña que hay muchos en países de América Latina, casi casi, de escuelitas hechas con las manos, escuelitas populares hechas por las barriadas, por las comunidades, escuelas ligadas a procesos que vienen de muchos lugares sociales y no solo de uno, esas escuelas o las escuelas institucionales, la escuela pública que es parte del Estado en su vinculación con la sociedad. Esa escuela institucional pública es, en todo caso, aquella en la que se pueden plasmar las normas que van a coordinar estas acciones para el trabajo educativo, pedagógico. No se oye, si se oye, ahora tengo que estar así, me voy a poner, disculpen, díganme que bueno, muchas gracias. Ya no sé en qué iba, en la escuela y la pedagogía, algo así, bueno, pues más o menos. Bueno, puedo ver esa escuela, pero también la escuela en la que yo me he formado y millones de personas nos hemos formado con alta calidad educativa y con una gran capacidad de formarnos a niñas, niños, a personas jóvenes en esta propuesta y esta perspectiva. Yo soy un producto de esa propuesta educativa, constructiva de crear sujetos libres. Libres, conscientes, respetuosos, responsables, espíritus críticos que fuimos educadas y educados para ser sujetos del cambio. Y lo hemos sido, lo hemos sido, porque luego, lo digo ahora, porque luego me dicen que esos sujetos no existen, que eso no se puede hacer. Y no, yo misma lo he vivido con miles y miles y millones de personas, por ejemplo, en mi país, cuando todavía accedimos a una educación de alta calidad, con presupuesto, quiero subrayar la palabra presupuesto, una educación de calidad cuesta muchísimo trabajo lograrla sin presupuesto, sin recursos económicos, además de otros muchos recursos que requiere la escuela que puede innovar. Y en el caso de México, yo vengo de México, para quienes no lo saben, en el caso de México, como cuando yo fui educada en estos procesos pedagógicos con la escuela de alta calidad, con la educación de alta calidad, estaba sostenida por el petróleo en mi país. Somos generaciones producidas con petróleo, con petróleo que dio los recursos, pero que permitieron, con una orientación popular, crear la educación en todo el territorio nacional, la formación de maestras y maestras y maestros con esa alta calidad educativa, la especialización de las maestras y los maestros y también la introducción en las aulas de los nuevos principios solidarios para los cuales se estaba promoviendo la educación pública, la defensa del espacio público como la defensa de la escuela, esa por la que estamos trabajando. Y lo hemos vivido y la mera verdad a mí me parece muy satisfactorio. Yo me encuentro a mis compañeras y compañeros de generaciones de la primaria o secundaria o el preuniversitario o la universidad o los postdoctorados que hemos estudiado y todos inmersos en procesos sociales de compromiso ético con una nueva cultura. Muchos y muchas trabajan en medio ambiente, en una nueva conciencia crítica de la relación social y humana con el medio ambiente porque estamos alarmados y no aceptamos la destrucción terrible del medio ambiente en la que vivimos y queremos generar generaciones de cuidadoras y cuidadores del medio ambiente. Desde luego no en un sentido de museo, sino en un sentido también de innovación para la protección y el desarrollo del medio ambiente, de la biodiversidad y para lograr enfrentar gravísimos problemas como es el cambio climático. Yo creo que a veces ya se toma como chunga, no sé cómo se diga aquí, se toma como chunga y no se reconoce que ya lo estamos viviendo y que estos comentarios que nos hacemos de los dramas últimos en toda Europa en torno al clima tienen que ver con el calentamiento global. El calentamiento que es uno de los fenómenos producto del deterioro de ese medio ambiente que no cuidamos. Nuestra propuesta implica el medio ambiente y nuestra propuesta no solo con la escuela sino la sociedad en su conjunto ligada al medio ambiente en su territorio y la sociedad responsable de lo que sucede al medio ambiente en ese territorio. Y ahí está esta innovación educativa y nosotros estamos planteando desde hace décadas esa mirada muy impulsada por el ecologismo en el mundo. En el caso del feminismo incluso se ha desarrollado una corriente muy importante de ecofeminismo. Les quiero recomendar un texto formidable de Alicia Puleo, una gran filósofa, socióloga, colega, compañera nuestra. A mí me parece una maravilla porque además sus textos son los textos de una educadora y nos da argumentos, nos sensibiliza, nos permite mirar atrás de las cosas, lo oculto, lo que no entendemos y nos va dando elementos para elaborar lo que hemos conocido de su mano. Yo les recomiendo si alguien quiere empezar o continuar con el tema ecofeminista que trabaje el gran texto de Alicia donde hace una historia contemporánea del ecofeminismo, sus corrientes, sus propuestas y yo creo que continúe a convencernos si no estábamos convencidas lo suficiente como para asumir esta propuesta como parte de aquello que tenemos que poner en el centro en las escuelas, en el centro en las comunidades, en el centro en la sociedad sin un medio ambiente no solamente protegido y cuidado, sino sano, limpio, es muy complicado desarrollarlo. Vemos con horror las películas sobre China y lo que respiran en las grandes ciudades chinas y nos horrorizan. Bueno, yo vengo de una ciudad donde hace 30 años tenemos programas de emergencia, programas de emergencia para enfrentar el deterioro al medio ambiente y el aire que respiramos en la Ciudad de México, que es un aire cargado de diésel, es un aire cargado de contaminantes que atentan contra la salud de las personas y el desarrollo de las personas. Tenemos programas de emergencia hace muchos años, un día aspiramos a que dejen de ser programas de emergencia. Como feminista, por ejemplo, feminista educadora como parte de un movimiento crítico en mi país, en mi ciudad, la Ciudad de México, la capital del país, hemos propuesto programas tan importantes para enfrentar la contaminación como los programas para enfrentar las relaciones patriarcales en el espacio público. Por ejemplo, tenemos programas que tienen que ver con el transporte público, la seguridad ciudadana, la seguridad urbana para las niñas, los niños y las mujeres, las personas mayores, que son los más irrespetados. Fíjense ustedes, las personas que he mencionado son los más irrespetados en las sociedades patriarcales. Las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, mujeres y hombres, las personas mayores, las personas viejas, las personas ancianas, justamente aquellas que debiésemos de ser cuidadas, protegidas por nuestra sociedad. Como el tesoro que contiene esa sociedad. Tenemos, por ejemplo, un programa que es el transporte seguro para las mujeres, que abarca, por ejemplo, la separación de mujeres y hombres en los vagones del metro de la Ciudad de México, en horas punta, porque gracias al trabajo de las organizaciones feministas, hace unos 30 años descubrimos, haciendo investigación empírica, que uno de los lugares más peligrosos para todos estos sujetos es el metro. Y en el metro se produce todo tipo de abordaje sexual, de violento contra estas personas. Y entonces se hicieron los primeros programas de reeducación práctica, práctica, separando para que la sociedad lo vea, que mujeres y hombres no están educados para compartir el metro. No digamos la sociedad, no digamos la vida entera, el metro. No estamos educados para compartirlo sin violencia. No estamos educados para respetar la dignidad, la integridad de las personas en el metro. Y bueno, tenemos eso. Y es impactante verlo. Yo me encantaría hacer un tour práctico feminista a la Ciudad de México para que irles mostrando esto, colocarte a las 6 de la tarde en una estación del metro y ver cómo de inmediato se separan los vagones por género. Y así se viaja. Al principio, desde luego, muchísimos hombres objetaron esta medida. Y nosotras dijimos, es de emergencia. No va a durar mucho. Y llevamos 30 años. Y ahora tenemos además autobuses. No sé cómo se dicen aquí. Hay autobuses color rosa mexicano, rosa fuchsia, que transportan solo mujeres, niñas, niños, en las colonias donde es muy peligroso que las mujeres anden en la calle sin protección. Entonces, ahora hay autobuses de la ciudad que llevan a la gente así, tienen paradas específicas para recogerla. En fin, una gran cantidad de nuevas normas de convivencia, por ejemplo, de respeto a las mujeres, de no violencia entre hombres. En una sociedad en que, decimos allá, por enchílame otra, se pueden agarrar a golpes en la calle, en una fiesta, en unos 15 años, en un matrimonio. O sea, en cualquier lugar, los hombres, al discutir, al no estar de acuerdo en el marcador del fútbol, al no compartir las ideas políticas del delfrente. Bueno, ¿cómo vamos a poder entonces las mujeres participar políticamente si los hombres incluyen la violencia como forma de la política? ¿Qué tiene que hacer la escuela innovadora? ¿Qué tenemos que hacer nosotras, nosotros, educadores, educar para esa paz? La paz no es en abstracto. La paz tiene que ver con los graves problemas de violencia que vivimos. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer y estamos en eso. Educar para construir conciencia. Educar para transmitir una ética, que es lo más importante para poder corresponder desde la ciudadanía a esta transformación, a este cambio radical de la vida social desde una perspectiva de género. Yo, como educadora, llevo los últimos años de mi vida, las últimas décadas, educando a mujeres y a hombres para que acepten eso que llamamos, muy elegantemente, la perspectiva de género. A eso me dedico. Soy una especialista educadora en perspectiva de género. Y la gente dice, ay, pero eso ya pasó. Pero eso es del pasado, eso es de otras generaciones. No, es de ahorita. Todos los ejemplos que les puse son ejemplos mirados con una perspectiva feminista de género para poder ver con qué elementos tenemos que entrarle a los nuevos procesos de conciencia. Por eso hablaba yo de una conciencia crítica, una conciencia ilustrada y una conciencia histórica. Tenemos que tener una conciencia histórica porque si no la tenemos, entonces podemos sucumbir a cualquier oleada afectiva que circule por los procesos electorales, por los procesos políticos, por los procesos económicos, que no nos ayuden a resolver los grandes problemas que enfrentamos. Entonces, esa es la perspectiva. Y trabajar con mujeres y hombres esta perspectiva de género ha sido parte de lo que hemos hecho las feministas durante todo este tiempo. Hasta convencer, convencer parlamentos, convencer diputaciones, convencer gobiernos, convencer a quienes toman decisiones por la sociedad de que tenemos que erradicar, oigan la palabra que usamos, erradicar la violencia de género, que es todas las violencias que están basadas en la condición sexual y de género de las personas. No necesariamente, solo como se usa en España, la violencia de género, solo la violencia de pareja. Más bien desde la perspectiva teórica, la teoría de género, es el conjunto de violencias de todo tipo basadas en el sexo y en el género de las personas. Y a eso nos dedicamos y hemos logrado convencer y dar argumentos suficientes para que quienes, quienes tienen que cambiar, cambien, porque si no, no podemos avanzar. Dicen por ahí, hay que empezar con las niñas y los niños. No. Hay que empezar con las adultas y los adultos, porque ellas son quienes están a cargo de los procesos educadores, de comunicación, de información, de innovación, en esta nueva sociedad del conocimiento que aspiramos que se, en esta globalización, se democratice y sea accesible para todas las personas. que quería, quiero, les traje, enseñarles algunos ejemplos de esta práctica educativa, normativa, en la que me ha tocado a mí participar en muy diversos espacios. Estábamos recordando con las colegas de América Latina cómo nos conocimos hace muchísimos años, ya ni sé cuántos, como 30, en la red de educación popular. Somos educadoras populares, nosotras, en la red de educación popular entre mujeres para América Latina. Bueno, que viene de la red de educación popular de Pleyde. Y luego, ya pues nosotras, lo primero que enfrentamos fue hacer una red de mujeres, porque no coincidíamos con los compañeros en ese momento y no estaban muy dispuestos a acompañarnos, a ir junto con nosotras y creamos la red de educación y de educadoras populares. Yo fui formada allí también para y aprendí esto de la educación popular, pero no como aquello en lo que la sabiduría está en el pueblo, en abstracto, en una cosa rara, sino que la sabiduría la construimos conjuntamente, el conocimiento, todo aquello que queremos reproducir, que impacte la vida social es de construcción colectiva, social, y sólo así podemos garantizar que quede, que perdure. Desde el punto de vista de la opresión de género, por ejemplo, sabemos claramente que es posible que una mujer, cada una de nosotras que estamos aquí, podamos cambiar cosas en nuestras vidas o preservar cosas valiosas que tenemos en nuestras vidas. Sí, pero con eso no cambiamos la sociedad. Tenemos que hacer además de cambios personales, cambios sociales, de impacto comunitario, y ahí con todos los niveles de estas comunidades. Entonces, las redes han sido un recurso extraordinario que ha contribuido a nuestra participación en el mundo global. Tenemos redes de todos los temas de salud integral para las mujeres. Tenemos las redes de enfermedades raras para niñas y niños. Tenemos redes de educación especial para poder lograr el desarrollo de personas con discapacidades fuertes que les impiden el acceso igualitario en las mismas condiciones con todo y sus dificultades que a otras personas. En fin, tenemos todo eso y todas son redes de educación. Todas. Porque reeducamos en esta nueva perspectiva del mundo, un mundo de desarrollo, pero de un desarrollo que beneficie a todas y todos, no un desarrollo que crea exclusión, como sucede en muchos países, en el mío desde luego, un desarrollo que crea desigualdades brutales que dan vergüenza, a mí me dan mucha vergüenza las desigualdades que hay en mi ciudad, en mi país, que son creadas por el modelo de desarrollo impuesto que expropia todo, expropia la tierra, expropia el trabajo, expropia el sueño, expropia la creatividad de las personas y no nos permite ocuparnos de lo importante, no nos permite que cada persona se sienta, se sienta portadora de derechos, que cada persona tenga, como dijo Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, que para ella, y creo que para todos nosotros, es el derecho principal, porque si logramos tener el derecho a tener derechos, bueno, ya será cuestión de construir cada derecho, pero tener el derecho a tener los derechos es algo, por ejemplo, que hemos ido construyendo las mujeres en la modernidad, tener el derecho a tener derechos, a veces hemos trabajado por tener los mismos derechos, a veces los movimientos feministas han trabajado por tener derechos los mismos, pero otros añadidos, distintos, por las diferencias de género, hemos trabajado por todo eso, entonces, yo les traje un ejemplo de algo, porque me preguntaban que te sientes orgullosa, pues yo me siento muy orgullosa de lo que hemos ido construyendo colectivamente y de ser parte de eso, la verdad es, es una, la república feminista, o sea, es una maravilla ser parte de ese territorio que hay en todo el mundo, país a donde vayas hay república feminista, te enganchas, ahí ya es tu territorio como lo es de todo el mundo, ¿no? es un territorio universal, hemos hecho, hemos impactado procesos locales en muchos países, en muchísimos países, toda la legislación por la igualdad es producto de las movilizaciones muy, muy importantes de diversos movimientos, pero particularmente el movimiento feminista de la época, de la oleada de esa ola del feminismo que le tocó y construyó tales y cuales cosas, la otra ola del feminismo que construyó otras, ojo, yo tengo una bola de cristal y yo sé lo que va a pasar en el futuro, porque soy, soy vidente, entonces yo veo ahí y digo, esta ola, la que estamos viviendo en qué año es, 2018, que empezó hace muchísimo tiempo, antes y antes, pero que en concreto ha reventado la ola en el 2018 de ese maravilloso movimiento que se llama Mi-Tú, Mi-Tú, es el movimiento que tiene el nombre más corto de los movimientos de la historia, Mi-Tú, y es un extraordinario movimiento feminista, que arrancó con tal y cual, que hizo tal y cual, que hoy está en la prensa de todo el mundo, que mujeres y hombres que no podríamos imaginarlo, están sumándose a la causa de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y que están denunciando, fíjense, en el derecho a tener derechos, ser la voz parlante de una denuncia es la transformación en la ciudadanía. Ya no es la queja, ya no es el martirologio, ya no es el victimismo, ya no es el sufrimiento soterrado, vivido en una desolación absoluta, sino es el derecho, la conciencia de poder denunciar y de poder ser escuchado. La voz que se escucha, la voz que tiene peso, la voz que tiene valor, la voz que tiene autoridad. Y ahí tenemos a las grandes actrices en Estados Unidos haciendo denuncias, en Inglaterra, en muchos lugares, en Francia, están denunciando la violencia, en España, en México. Me impactó, no saben cuánto, saber que la película de Frida, que firmó Salma Hayek, ella estuvo viviendo acoso, violencia sexual del productor de la película, este hombre al que ya se acusó por todas partes. Ella estaba viviendo la violencia y ha declarado que ella pudo actuar las escenas de rabia, de dolor, de sufrimiento de Frida Kahlo cuando estaba tan enferma, tan enojada con el mundo, por lo que estaba viviendo y no lo podía decir, pero lo dejó filmado y ahora todo mundo podemos mirar allí el sufrimiento de una mujer que está siendo víctima de violencia. Y bueno, es un material pedagógico, diríamos, y tenemos que mirarlo. Es un movimiento feminista por eso. Ha habido otros movimientos feministas por el voto, ha habido otros movimientos feministas por la igualdad política. Ha habido, hay, por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de las personas LGTB, TTI, TIDUTU, eso, y todos los que surcan, porque como estamos construyendo nuevas identidades sexuales más fluidas con la modernidad postmoderna, entonces, pues ya podemos decir no solo LGTB, TTI, sino y todos los demás. Ya los prevemos que va a haber más y que probablemente sus derechos humanos deban ser protegidos específicamente. Entonces, nosotras somos educadoras y educadores en los derechos humanos de las personas, constructoras de esos derechos y construirlos pasa por muchas cosas, como lo que estamos viendo con el Me Too y eso luego se plasmará, yo estoy segura que va a haber un avance enorme en las legislaciones en el mundo occidental y mi compañera Amparo me comentaba, espero que lo cuente ella porque yo no tengo los elementos, pero ella lo oyó, que en algún país musulmán también, cuando tú pases aquí lo cuentas, también están denunciando hostigamiento y maltrato sexual. Bueno, ¿cuánto va a durar? Muchos años, muchos años, y no porque ya empezó se va a terminar la violencia sexual contra las mujeres, pero vamos a haber avanzado, vamos a haberle puesto nombre, vamos a saber de qué se trata, cómo se hace, quién lo hace, a qué horas lo hace, o sea, vamos a tener conocimientos científicos, sensibilidad subjetiva de defensoras y defensores de derechos humanos para impulsar estos derechos. Decía yo que les traje ya para ir cerrando los muchos temas que abrí, en mi condición de legisladora, que me da muchísimo gusto, yo he sido legisladora en mi país dos veces, y además, ojo, sin pertenecer al partido político que me presentó en su lista, porque me les fui, me les fui por antidemocráticos, por tal y cual y cual yo dejé de participar durante diez años en ese partido, pero claro, siempre llamaba a votar por esa opción política, todo el mundo sabe dónde estoy yo políticamente, a veces la que no sabe soy yo, pero bueno, la gente sí sabe, y entonces, pero me fui porque, bueno, porque soy un espíritu libre y con libertad quiero hacer política, entonces, como no había eso, y la forma, la forma de la política autoritaria, antidemocrática, es violenta, pues tampoco, entonces, yo me fui a mi república felinista, feliz de la vida, a seguir cambiando el mundo y preservando lo que tiene de maravilloso y entonces me llamaron para ser una candidata externa de ese partido diez años después de que me fui y dije, bueno, lo voy a pensar, no, lo voy a pensar y lo pensé y lo agradezco muchísimo, porque logré ser legisladora, lo digo, porque aquí tiene que haber legisladoras y tiene que haber legisladores que lleven estas maravillosas ideas educativas a las leyes, a las normas, a aquello público que lo hace menos perecedero y tenemos que estar ahí. En el caso mío, pues a mí me tocó un momento fui diputada hace diez años la primera vez y lo fui cuando la denuncia en ese momento de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez por el feminicidio que tú mencionaste y me conmueve mucho, yo fui la que hice la teoría del feminicidio y la legisladora que la llevé al Congreso y que creé una comisión especial de feminicidio para todo el país y que lo investigué en todo el país con un equipazo de investigación de puras expertas en violencia de género contra las mujeres y las niñas e hicimos un informe para que no nos dijeran que no demostramos qué es la violencia, cómo se reproduce, dónde va a haber el próximo feminicidio, lo podemos saber, o sea, podemos saber muchísimas cosas y las sabemos y de ahí hicimos una ley. Primero se creía que sólo con legislar e incluir la definición técnica, legal de feminicidio era suficiente. El movimiento feminista estuvo encantado de que yo fuera legisladora porque en mi agenda electoral coloqué el tema de los derechos humanos de las mujeres y en particular de la violencia contra las mujeres y el feminicidio y entonces fuimos exigiendo que se incorporara al código penal, en fin, pues no era suficiente y no es suficiente cambiar sólo el delito y otorgarle una sanción y una pena. Es necesario si queremos de verdad cambiar el mundo, identificar sus causas, cómo se reproduce, eliminarlas, eliminar las formas específicas de la violencia para poder prevenir también las formas de la violencia, los tipos de violencia. en el caso de México la ley que hicimos tipificó cinco tipos de violencia y cinco modalidades de violencia. Nos basamos en un documento que todas las personas tenemos que conocer que se llama la Convención Belém do Pará que es el nombre de una ciudad en Brasil donde se reunió un congreso maravilloso la Convención Belém do Pará convocada por la ONU OEA y ahí se reunieron un montón de feministas latinoamericanas y lograron crear ese texto maravilloso ese documento para trabajar en todos los niveles educativo legislativo económico la violencia contra mujeres y niñas yo se los recomiendo también consiganlo en internet léanlo tenemos el más reciente de estos documentos es el de Estambul y tendríamos que conocerlo todas las personas hay una historia de la construcción de una conciencia sobre la violencia de género y no podemos ahorrarnos esa historia tenemos que conocerla para poder transmitirla y que los jóvenes sepan en qué momento se están insertando en la vida política por ejemplo cuando las actrices denuncian que son objeto de violencia entonces se nos caen muchos estereotipos y prejuicios nos habían hecho creer que la violencia era contra las mujeres pobres nada más resulta que no que muchas de esas actrices son super millonarias que tienen todos los dineros del mundo en dólares además o en oro o en diamantes o en lo que quieran que era a las que no trabajan pues resulta que ellas trabajan y resulta que eran las que se quedan en lo privado ah pues no resulta que ellas son públicas todos los prejuicios sobre la violencia que la naturalizaron durante tanto tiempo se están cayendo así en cambio en cambio la propuesta feminista del empoderamiento de las mujeres está creciendo ah entonces lo que pasa es que estas mujeres a pesar de esos recursos no están empoderadas porque el género no está empoderado no sólo ella sino tú y yo y la otra y la otra unas más y otras menos afortunadamente si vamos constatando en la realidad que si aquellas que se han ido empoderando han tenido más recursos de protección de resiliencia de intervención personal en sus propias vidas en sus avatares en lo que les toca vivir y la propuesta de que si una denuncia es valiosísima pero si dos si tres si cien si miles y van a ver vamos a hacer millones denunciando en esta ola esta ola yo ya la identifico como la que se fue construyendo todo el siglo XX y ahora estalla y rompe como esta ola maravillosa en que para construir los derechos humanos las mujeres tenemos que erradicar la violencia contra las mujeres y las formas tipos de violencia tienen que ver con la violencia económica claro que si tienen que ver con la explotación económica y social y tienen que ver con la exclusión como no y tienen que ver con la marginación de las mujeres con la falta de intervención y participación en procesos necesarísimos para las mujeres pero también procesos que cambiarían mucho si las mujeres participaran hicimos esta ley es muy muy pequeña tiene menos de 100 artículos tiene como 80 artículos pero muy chiquitos claro que lo que hay que hacer es mucho lo que dice acá qué es esta ley para poder lograr la prevención de la violencia la sanción de la violencia que ya ocurrió por lo tanto el acceso de mujeres a la justicia justa a la justicia justa oportuna sin dilación sin prejuicios de género a las mujeres y también la erradicación porque las colegas de Belém Dó Pará previeron con su inteligencia y su experiencia que es posible erradicar la violencia en eso nos diferenciamos de las gentes reaccionarias y conservadoras de las gentes misóginas que dicen que es imposible erradicar la violencia porque es parte de la naturaleza humana masculina o sea humana pero masculina o sea eso es lo que dicen y nosotros decimos pues no es algo construido es algo creado socialmente cincelado normado vivido transmitido como usos y costumbres como conocimientos y como valores y nosotros decimos pues si todo eso ha pasado podemos desmontar cada una de sus piezas y lograremos van a ver más temprano que tarde en la erradicación de la violencia como ya apuntan los esfuerzos de muchos países del mundo para esta erradicación esta fue la ley lo que contiene no es no es decirles a las niñas no dejes que te peguen no dejes que te escupa tu compañerito no permitas el bullying date a respetar o sea no no va por ahí esto contiene una política de estado dirigida a personas mayores o sea a quienes tienen que hacer la política y llevarla a las aulas a la comunidad a los deportes a las artes a todos los espacios de convivencia social las personas que tienen a su cargo todas las instituciones del estado que intervienen en los derechos humanos y aquí está dicho que le tocan a las instituciones de salud vamos a ver que le toca a las instituciones culturales que le toca a las instituciones de innovación tecnológica que le toca a cada quien y como se le hace y que es la violencia aquí está hay que ocultarlo en mi país tiene 10 años aprobada esta ley y 10 años de vigencia claro que hay quienes dicen no sirvió o en el pasado yo les digo si supieran historia de las ideas políticas feministas si supieran historia de los derechos de las personas y en particular de las mujeres verían que a veces un derecho uno ha tardado dos siglos en construirse todavía no tenemos el derecho a la educación que perfiló Mary Wollstonecraft completo no lo tenemos completo ya tenemos el derecho a la educación en muchos lugares en otros se ha perdido se perdió en Afganistán se perdió en otros lugares de conservadurismo patriarcal misógino y violento contra las mujeres bueno todo eso no me extiendo más y muchas otras cosas están plasmadas acá pero destaque esta es no ustedes no la pueden ver debía haber hecho un pero no me se me inundó mi casa yo la inundé aunque no lo crean entonces la constitución política se llama de la ciudad de México y les explico en un abrir y cerrar de ojos qué es la ciudad de México como la ciudad de Buenos Aires como la ciudad de Washington DC no tenían gobiernos propios porque eran capitales de sus países ha sido en el siglo finales del 20 que hemos cuajado movimientos ciudadanos en estas ciudades para exigir igualdad de derechos con otras ciudades de nuestros países en el caso de México se llamaba incluso la capital distrito federal mucha gente así la conoce con ese nombre porque era el distrito donde estaban los poderes federales era un pedacito de ciudad chiquito donde estaban los ministerios toda la cosa ese era pero así se llamaba toda la ciudad y los ciudadanos de esa capitalota del mundo que tiene millones de habitantes y todos los problemas que eso conduce pero todas las ventajas que tiene tener es una capital extraordinaria no teníamos derechos políticos a elegir a nuestros gobernantes era un delegado del gobierno que echaba ojo a lo que pasaba en la ciudad y se lo comentaba al presidente de la república y la ciudadanía pues no éramos yo nada más podía votar en las elecciones nacionales pero no había locales bueno ya con eso dénse cuenta de que no podíamos intervenir millones de personas en desigualdad estructural jurídico política entonces bueno hicimos movimientos ahí los movimientos feministas tuvimos mucho que ver y los ambientalistas y los de protección de derechos humanos y los de otro mundo es posible y todos esos y logramos tener el derecho a tener derechos como ciudadanos de esa ciudad y tuvimos un proceso constituyente hicimos una constitución cosa que no es muy común porque en general están hechas las constituciones en los países es más los pleitos se dan por cómo cambiar las constituciones que se les va a cambiar para ponerles otra visión del estado de la ciudadanía etcétera y bueno hicimos esta constitución esta constitución tiene es un nuevo paradigma de vida urbana urbana rural mi ciudad mi ciudad tiene pueblos tiene campo tiene milpas en los alrededores pero están adentro de la ciudad y tiene fábricas y tiene todo o sea es una ciudad muy compleja de millones y millones de habitantes somos 10 11 millones según nos cuenten los de la ciudad de México pero la zona conurbada somos 20 millones 20 millones el metro de la ciudad de México transporta diario más de 10 millones de de corridas en cada en la mañana en la tarde o sea 30 millones de personas se mueven bueno esa es la ciudad ¿qué educación está plasmada aquí? bueno pues un poco se las fui poniendo en ejemplo en sus valores éticos en sus propuestas en sus alianzas en ese no está sola la escuela sino que forma parte de una ciudad y la ciudad dice mi constitución es la educadora la ciudad es educadora y como ciudad educadora al convivir los ciudadanos urbanitas eso nos vamos educando en esta convivencia social en una cultura de la paz pero de la generosidad social de la empatía porque sin eso no hay solidaridad social y vamos lo arribando colectivamente a metas educativas importantes la ciudad educadora articula muchas instancias educadoras no solo la escuela educamos todas las instituciones además de las que tienen la tarea de educar y bueno yo quisiera que conocieran a fondo esta constitución en México ya tiene de vigencia un año ya tiene procesos de anticonstitucionalidad por parte de gentes y la estamos defendiendo y es la ciudadanía la que la va a defender y ese es el proceso educativo más importante que tenemos también decir que les traje un ejemplo para que lo vean de un proceso particular educativo que tiene que ver con la salud en la ciudad de México y que tiene un programa piloto en todo el país que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer en las mujeres en México en la ciudad de México y es el programa de detección temprana del cáncer de mama es uno de los programas educadores más importantes de la ciudad para hacer de las mujeres mujeres empoderadas porque ya su cuerpo no es ajeno es mi cuerpo y mi cuerpo es mi vida y mi salud es mi derecho al desarrollo y al bienestar a la buena vida el derecho a la buena vida nos costó como cinco meses de discusión en la constituyente yo presidí la comisión de derechos humanos de la constituyente y hubieran visto la derecha los afanes que tuvo para que no aprobáramos el derecho a la vida buena el derecho a la buena vida que está teorizado que forma parte de constituciones importantes del mundo avanzado y se opusieron a ese pero lo ganamos lo ganamos y bueno el derecho a la buena vida es el derecho que abre cualquier proceso pedagógico educativo y le pone contenido aquí está el programa más exitoso de autocuidado respaldado por el cuidado que la ciudad asume de la salud de las mujeres en cuanto a prevención oportuna detección seguimiento ahora tenemos además ya el seguimiento y la atención al cáncer de mama y hemos bajado la cita que da gusto y es la prueba de que deberá si sirve toda esta propuesta esta cartilla es una breve cartilla de un movimiento que le pusieron las mismas mujeres de lucha contra el cáncer de mama a mi no me gusta el tema no me gusta que luchemos contra me encanta que contribuyamos a o sea que nuestro lenguaje no sea belicista no sea un lenguaje tradicional de la bronca sino que sea un lenguaje que acompañe la cultura de paz nosotras somos pacifistas nuestro lenguaje además de usar la A ojalá sea un lenguaje incluyente de otras muchas maneras y no violento ni física ni conceptualmente violento al contrario más bien como está plasmado aquí y decir que esta cartilla ya se tradujo a cinco idiomas que se hablan en la ciudad de México por migrantes que han venido de sus comunidades de distintas etnias con distintos idiomas en México se hablan 56 idiomas no dialectos idiomas complejos que han sido lenguas oprimidas toda la vida excluidas y que con este tipo de acciones vean una cartilla estamos no solamente construyendo el derecho a la salud sino al derecho al idioma propio ya que la salud sea atendida en tu propio idioma en esa subjetividad que se transmite por la lengua por la voz por la palabra por la mirada por el cuerpo a cuerpo que está aquí plasmado cinco idiomas aspiramos a que haya cartillas en las 56 idiomas que se hablan en México y que contribuyan a que no se pierdan esos idiomas a que se sigan hablando a que haya más cartillas periódicos libros en esos idiomas bueno yo ya me seguí ¿qué? ¿qué? ¿me quedaba? bueno yo dije ya me bueno bueno me fui de la ciudad de México a todo el país pero el ejemplo ya lo estamos dando y efectivamente las leyes que ya hemos hecho en cada comunidad como ustedes tienen autonomía no allá son estados se llaman entidades federativas porque México es una república federal eso es los estados son autónomos hay un pacto nacional federal por el cual formamos parte de una nación y en cada entidad federativa hay un congreso todos los derechos tienen que aprobarse en todos los estados imagínense lo que es eso todos los cambios en los códigos penales tienen que aprobarse en todos los estados son 32 estados en la en el país uno es la ciudad de México es todo un estado un territorio inmenso y una población gigantesca necesidades increíbles pero también muchos recursos muchísimos recursos para enfrentar cosas la ciudad por ejemplo siempre ha sido vanguardista entonces el vanguardismo es un valor que nosotros queremos conservar no queremos tirar a la basura nos ha ayudado a cambiar muchísimo ese vanguardismo del que nos sentimos orgullosas y orgullosos de que allí se publica primero que en otra parte de que allí llegan las últimas ideas del mundo de que allí se hace el debate igual que se hizo en otra parte del mundo en fin el tema es ese orgullo es una autoestima comunitaria social que nosotros comentamos como parte de la ciudadanía que queremos ir desarrollando ese orgullo colectivo de lo que hacemos y miren con el tema de las leyes de violencia hemos tenido que hacer 32 leyes se parecen mucho pero muchas de acuerdo con la presencia de más derecha o menos derecha en cada lugar tienen ideas distintas se nota la mano de la derecha cuando prevalece la derecha en una entidad los derechos son menos integrales son menos completos les quitan cosas fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida digna y a la vida buena y dicen no, no eso es ideología y vamos a quitarlo como ahora dicen de la perspectiva de género que también es ideología y entonces hay una campaña en América Latina contra la ideología de género y la gente y la gente que estaba poco convencida pues la ha tomado con un furor que habían de ver no es que es una ideología y digo pues si se trata de ideas si, si tienen razón pero sobre todo se trata de una praxis o sea de lo que hacemos de cómo cambiamos las conductas las normas las formas de convivencia social a través por ejemplo de la perspectiva de género como educadora quiero decir que una demanda un reclamo enorme de la ciudadanía incluyendo a ustedes yo creo es la de que se enseñe la perspectiva de género la enseñamos en un proceso que partió de la sociedad civil y partió de la academia en minoría empezamos a enseñar esta visión de género en minoría hace 20 años y nos veían con cara de que estamos absolutamente locas y de que eso no es ciencia y de que eso no es filosofía y de que eso no es ética y nosotras a través a construir los fundamentos epistemológicos para comprender la perspectiva de género ojo la perspectiva de género no se enseña y no se aprende en un tallercito de unas horas por favor ya no hagamos ese tipo de simulaciones de que estamos formando en género a la gente no es así es una visión en el lado científico de la teoría de género y todas las teorías que amalgamamos ahí es una visión científica si fuera química tendríamos que saber teorías de la química para poder descifrar un problema químico bueno pues como esto trata de la vida misma de las mujeres y los hombres todo mundo sabe género y ya no le tienes que enseñar o no quiere aprender o porque le quieren imponer ideas exóticas y absurdas el tema es que quienes si hacemos algún proceso educativo en género a veces no hacemos un proceso complejo continuo largo tiene que ser largo porque cuando uno le entra al género se da cuenta de que si hay una visión general pero luego hay especificidades teóricas hay problemáticas diferenciadas y si una no tiene una visión una teoría del conocimiento una epistemología es muy complicado que pueda conocer entender la perspectiva de género que es lo que sucede que mucha gente va a talleres o a cursos aprende algo se conmueve mucha gente se conmueve enormemente y empieza un largo proceso de conciencia como nos ha pasado a todas y a todos pero ese proceso de conciencia muchas veces no se da porque no se hace la crítica de la conciencia y esa es la epistemología que tenemos que aprender por eso el feminismo tiene un núcleo muy importante de pensamiento ilustrado y de pensamiento crítico a esas corrientes científicas y filosóficas pertenecen las feministas que hacen la teoría que hacen la propuesta política o que en la vida misma en la social hacen cambios o sistematizan los cambios que las mujeres y los hombres al vivir van formulando y van haciendo si no son inventados si muchas veces se experimentan primero por personas que no les ponen nombre y luego ya las sistematizamos quienes somos investigadora y hacemos teoría con eso que investigamos bueno si no se hace la crítica de la conciencia previa con la que le entramos a participar a algo entonces no lo que se hace es sumar a una visión propia que es social y culturalmente aceptada la perspectiva de género y no sirve no sirve a que se le suma y creo que eso es lo más importante que yo me subía a decir aquí se le suma a una visión que tenemos toda la gente más o menos elaborada de acuerdo con nuestros insumos culturales y nuestra experiencia biográfica y etnográfica se le suma a una visión androcéntrica del mundo es la visión patriarcal que tiene en el centro del mundo al hombre ese hombre simbólico sea el que sea en cada cultura en cada pueblo es uno a ese hombre que está en el centro en el mundo occidental el centro es un espacio político privilegiado porque desde el centro se mira todo se tiene una visión panóptica decía Foucault una visión panóptica y entonces se puede ejercer poder desde allí el androcentrismo además significa que ese hombre es lo más valorado de ese sistema hay un supremacismo de género y el hombre vale más que la mujer así de simple y estudien ustedes filosofías estudien religiones estudien cosmogonías concepciones del mundo y van a ver ideologías incluso bueno y luego el lenguaje común es el hombre el constituyente el contribuyente el ciudadano el adolescente el niño el 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 está todo el tiempo ocupando el centro de esa visión del mundo que llamamos androcéntrica más todavía los hombres concretos ocupan el centro los concretos su cuate al que invitan a su casa y llega y se sienta en todo el sillón y no deja sentar a nadie más el que llega y se toma el único refresco que había en una fiesta el que o sea ejerce poderes de privilegio todo el tiempo esos hombres concretos no se decepcionen por favor demasiado pero pero si se decepcionen nada más que sin sufrir esos son los hombres con los que convivimos que son nuestros familiares que queremos tanto a veces no muchos algunos nuestras parejas si es que tenemos parejas hombres nuestros hijos las que tenemos o hemos tenido hijos hombres las que tenemos hermanos padres o tuvimos abuelos en fin los hombres los compañeros de trabajo los compañeros de brigada los compañeros del comité ciudadano ese que va a cambiar el mundo los compañeros que van a cambiar el mundo lo que no van a cambiar es ellos eso es que es parte de la reproducción de lo patriarcal de la cultura patriarcal tiene una regla de oro es que los que cambian el mundo cambiarán después generaciones después los que hacen los cambios no cambian ellos mismos con los valores que pregonan en los cambios para el mundo esos esos hombres sociales realmente existentes de carne y hueso y un pedacito de pescuezo esos esos no cambiarán esperan que cambiemos nosotras en unas cosas les encanta que seamos muy trabajadores toda la mejoría que pueda haber allí mejor para mejor que trabajemos más con mayor productividad con menor descanso bueno hasta nos organizan mejor trabajar desde casa para que ir a un centro de trabajo mejor hacer las actividades domésticas poner la lavadora con la computadora con todo lo demás o sea nos organizan la vida para no cambiar ellos y cuesta un trabajar el otro día hablábamos creo en el mundo la dificultad que hay para que los hombres tomen sus licencias por paternidad en muchos lugares se queda vacante el uso de ese derecho porque no está interiorizado incluso por quienes estuvieron de acuerdo en que esté ese derecho en fin el tema es largo el androcentrismo solo puse unos ejemplos coloca al hombre a los hombres y a lo masculino aguas con las nuevas masculinidades agua imagínense que el feminismo saliera con el rollo de que está trabajando nuevas feminidades ay que bonito que lindo no nosotros no trabajamos nuevas feminidades nos esforzamos por desmontar las que hay porque lo esa feminidad es una construcción patriarcal es patriarcal entonces nosotras queremos ser seres libres capaces de elegir como ser tener proyecto de vida propio tener derecho como dicen los textos legales ya al libre desarrollo de nuestra personalidad ese es un derecho humano el libre desarrollo de nuestra personalidad pero eso solo existe en un proceso muy complejo de construcción social si las personas del derecho esas que gozan o van a gozar de ese derecho se empoderan de ese derecho conocen ese derecho interiorizan ese derecho lo ejercen lo ensayan experiencia hoy se habló aquí de la experiencia los aportes de la experiencia en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad pero desde luego en un mundo organizado en torno a los derechos humanos no es fuera de ese marco es dentro de ese marco bueno tenemos que desmontar entonces el androcentrismo que llevamos dentro no que nadie diga yo no porque todo mundo hemos sido educadas educados y continuamos siéndolo patriarcalmente tenemos muchos prejuicios patriarcales tenemos una epistemología muy difícil que es la de la que hemos aprendido al vivir y en la escuela y fuera que es es verdaderamente binaria todo es bueno o malo hombre o mujer niño niña sin derechos con derechos o sea ese mundo binario está comprobado no nos sirve para construir procesos fíjense en los procesos nada hay exactamente puro no existe sino existen mezclas mezclas inacabadas de condiciones de valores de experiencias de vida y eso es lo que produce los cambios que queremos entonces nos proponemos hacer la crítica autocrítica a ese androcentrismo a ese binarismo en los procesos de interpretación de las cosas y tenemos que incorporar en nuestra manera de pensar un pensamiento que hoy se llama en la epistemología pensamiento complejo complejo y quiero citar aquí a uno de los más maravillosos ancianos del mundo occidental que se llama Edgar Morin Edgar Morin se escribe Morin es un epistemólogo francés maravilloso fue uno de los primeros indignados de los que hicieron de los que hicieron aquel movimiento que ya me suena lejos Edgar Morin leanlo porque es uno de los espíritus críticos más maravillosos de la segunda mitad del siglo XX es contemporáneo nuestro es encantador y entrañable y sus libros son comprensibles por todo el mundo enseña a pensar críticamente y hacer un pensamiento constructivo creativo innovador enseña a desmontar nuestros prejuicios que tanta falta nos hace para poder aprender otra forma de ser decía una gran escritora mexicana Rosario Castellanos en un poema que se llama Meditación en el umbral ella en el poema desarrolla una gran lista de personajes femeninas del teatro de la literatura de la cultura y va mencionando y diciendo una pregunta ¿es posible no ser Zafo? ¿es posible no ser Mesalina? ¿es posible no ser Isaura Isolda? ¿es posible todas esas personajes abatidas que fueron derrotadas y que son personajes de la cultura occidental muy importantes y ellas vivieron la derrota y por lo tanto esta poeta dice es posible y al final dice es posible ser humano y libre y con eso termina el poema y bueno en la actualidad con toda con toda esta nueva esa crítica al lenguaje androcentrista hoy hay un arduo camino para la A y por ejemplo en el poema ella dice ser humano y libre y nosotras por lo menos ya avanza la idea de que somos seres humanas somos seres humanas aunque nos suene raro a las que no hayamos leído o escuchado un lenguaje que reconoce los géneros entonces la gente se asusta un poco porque decimos portavoz sería o como era portavosa o cosas por el estilo en México se usa ser portavosa y no recientemente es muy muy de las abuelas y sí otra yo dije ahorita aquí dice que dije personaje puedo decir estudiante y yo veo como si es un horror no les da no les da horror pensar como se ha logrado la omisión de la A en la cultura patriarcal imagínense todo lo que ha pasado para que se omita la A para que muchas mujeres hablemos de nosotras mismas en O y digamos por ejemplo como decía mi lo voy a decir porque es público decía mi ginecóloga cuando la la conocí me decía yo soy médico doctora Lagarde ay doctora yo la veo como como médica o sea hasta parece médica mi endocrinóloga que era más joven 30 años más joven también se presentó un día muy orgullosa y ustedes que saben yo soy médico ay que bien y tú que eres médico también eran hermanas una pediatra una pediatra y la otra endocrinóloga y les dije lo mismo hasta parece médica me suena chistoso que además para ustedes no haya significado nada para mí que mi título de licenciatura en etnología porque soy etnóloga diga se otorga se otorga el presente título de etnólogo a la C María Marcela Lagarde y entre ese título y mi título de maestría hubo un pequeño movimiento por la en las universidades de mi país de que somos responsables y logramos un cambio en que se emitan los títulos de acuerdo al género que la persona diga puede ser un hombre que quiere que diga en femenino puede ser una mujer que quiere que diga en femenino tienen más apoyo hombres que quieren decir en femenino que mujeres que queremos decir en femenino se fijan bueno pues todas esas pequeñas y muchas cosas más son parte de la cultura patriarcal androcéntrica que es objeto de una crítica previa si no hacemos esa crítica sumamos el género a nuestro patriarcalismo a la misoginia que traemos dentro también al machismo que traemos dentro a la homofobia a la transfobia a tutifobia o sea a todas aquellas cosas ligadas al sexo género que están cambiando y que hemos hecho que cambien y seguiremos haciendo que cambien es tal vez la innovación social y cultural más importante de nuestro tiempo la crítica del orden patriarcal la innovación en la construcción de un orden social hacia la igualdad de género entre mujeres y hombres es tal vez el cambio más importante en la cultura contemporánea y bueno educar también es construir derechos humanos de niñas y niños no pongan niñoas por favor la arroba democratizó un poquito pero vuelve a ocultar lo que queremos decir queremos que diga niña completo y niño completo porque tienen que ser abreviados ambos cuando uno reclama su existencia niñas y niños compañeras y compañeros aunque se gaste más papel aunque caigan unos poquitos más de árboles espero que cada vez cultivemos más unos específicamente hechos para eso pero requerimos los nombres completos los niños y las niñas tienen derecho al nombre completo y yo diría a que su género se nombre en México ya logramos en la Ciudad de México una legislación para que puedan ser nombrados registrados con el sexo o género que decida su madre su padre los adultos responsables es un derecho humano también bueno entonces ya voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo ejemplos sobran les convoco a que educar también es deconstruir también es desmontar es remontar y es tener nuevos insumos con que vamos a llenar los vacíos que vamos desechando ideas que ya no nos sirven que hacen tanto daño necesitamos nuevas ideas nuevos conceptos nuevas categorías aprendamos respetemos eso que se va creando y que van introduciendo expertos expertas en estos temas que se van pactando como parte del mundo global y que nos sirva esa globalización para fortalecer los procesos locales pero sin lo local obviamente lo global pierde todo sentido y contenido bueno por la vida y la libertad de las mujeres muchas gracias gracias gracias